No vamos a presentar a Raúl de la Torre, economista, periodista, pero creo que lo que más le gusta es que digan que es tanguero. Me parece a mí. ¿Cómo te va Raúl? Buenas tardes. Más que economista, más que periodista, me parece que es tanguero lo que tenía que decirte de vos, ¿no? Ahí está. ¿Estamos? Ahora sí, Raúl. Carlos, dale, ¿cómo están? Sí, alguna vez me dijeron, dices, que me definieron como un tanguero con cierta afición por la economía. Exactamente, me parece que era así. Bueno, bien, bien en lo personal, muy preocupado por lo social, y la verdad, viendo un cuadro complejo y con tendencia a empeorar, lamentablemente, lo que está pasando, este gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que esto sea cada vez peor, y me parece que en gran medida lo está logrando, y del otro lado, me parece que todavía hay muchas falencias para dar una respuesta política de nuestros sectores, ¿no? Sin duda, lo que más por ahí interesa a la gente es la situación del mercado, cómo va a ir produciéndose el mercado desde el punto de vista, sabemos que el mercado existe desde la historia, no es una cuestión capitalista el mercado, el mercado es la humanidad. El problema es que el capitalismo lo transformó en algo diferente que tiene que ver con la especulación al mercado capitalista. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la situación en que va a pasar la población para poder acceder a lo mínimo indispensable? Porque por ahí en nuestra situación podemos acceder, pero el problema es el resto de la sociedad que no está en condiciones de eso. Eso es lo que nos interesa conocer. Sí, exactamente. Estamos viviendo en un momento de una política donde se ha dejado relegado todo lo que tiene que ver con la actividad productiva. Entonces, hoy, aunque se encuentre una respuesta aparentemente exitosa en principio, en lo inmediato para la inflación, es decir, no estamos teniendo las tasas de inflación que teníamos a principio del año o a fin del año anterior, quizás todavía vaya a bajar algún escalón más la inflación y volvamos a las inflaciones del 1,5 o 2% mensual que en algún momento tuvimos en la Argentina, eso que aparentemente podremos vivirlo con un alivio. Tiene una contracara que es la caída de los ingresos, es decir, el tema de salarios a la baja y la preocupación de todo el mundo por perder ese trabajo. Ni pensemos en el caso de los comerciantes donde ya están viendo que tienen la puerta abierta porque la gente no entra por esa puerta, es decir, tienen cada vez menos demanda, menos venta, con lo cual sus ingresos también se resienten. Estoy hablando de un pequeño o mediano comerciante que está viviendo esta situación. Ese es el cuadro que tenemos, es decir, inclusive para algunos que dicen, bueno, yo me voy a jugar a hacer tal o cual cosa, y yo diría que este es un momento para no perder el trabajo, tratar de cuidarle el trabajo que uno tiene, por lo menos desde lo individual. Después lo colectivo, ahí es donde hay que pensar en otro tipo de respuestas, ¿no? Pero si vos me decís cómo te va a tratar el mercado, y seguramente va a tratar mejor al especulador, aquel que está jugando a la tasa de interés, o entre el dólar y el peso, a ver en qué se ubica en cada momento, que al laburante, y esto es lo que más se resiente, y bueno, y vamos a ir viendo que alrededor de uno, si a uno no le tocó perder el trabajo, o queda en una situación muy complicada, empezás a ver que al costado ya le está costando. O tiene que dejarla, te digo porque yo lo que veo más a diario, clase media, media alta o no tan alta, gente que empieza a dejar el lugar donde vive, porque no puede pagar más el alquiler y las expensas, y se va a vivir o con un familiar, o tratan de irse de la capital federal hacia el Gran Buenos Aires para encontrar un lugar un poco más accesible. Ahí hay una reducción en el escalón, en el nivel que está viviendo, que es evidente, y está golpeando en varios sectores, inclusive aquellos que tienen un ingreso, que tienen un trabajo. Ni que hablemos del que perdió el trabajo, o tiene que salir a buscar trabajo, y ofrecerse una changa por lo que le ofrezca, ya ni siquiera es un salario mediano, bajo, o qué nivel lo ponés, es lo que te ofrezca. Con lo cual, ahí es donde empezamos a sentir ese torniquete de este programa económico. Raúl. Ahora, ah, perdón, Tomás. Una preguntita. Raúl, Tomás Pérez Bordia te saluda. Te sigo mucho, por supuesto, tanto en el programa de Utenes en Madres, porque participás como en Página. Me falta ir a verte escuchar, cantar tango, pero en cualquier momento voy. Y sobre lo que estabas refiriéndote, dos cuestiones. Una, la inflación, que es el arma que exhibe el gobierno para decirse exitoso, obviamente sin computar todas las consecuencias que esto tiene en la economía real, en mi opinión, y quiero saber la tuya, también es mentirosa. Ahora, ahora se dice que está por reformularse la metodología del INDEC. La realidad es que la inflación real, si computamos algunos aspectos que pesan poco en el INDEC, como las tarifas, etc., etc., probablemente sea mucho más alta de la que dice el gobierno. Y entonces, si esto fuera comprendido por el grueso de la población, ese éxito no sería más que otra expresión del fracaso, por un lado. Y por el otro lado, quería saber tu opinión respecto de las consecuencias del triunfo de Trump, al que Milley le pone muchas barajas, pero que por todo lo que se sabe, siendo Trump un proteccionista, todo lo contrario de su admirador local, probablemente esas consecuencias no sean tan beneficiosas para el modelo Milley. A lo mejor sí para el pueblo argentino, si ayuda a limitar o terminar con el modelo Milley. ¿Cuál es tu opinión? Sí, son dos temas interesantes lo que estás planteando. Uno, quizás parezca complejo desde el punto de vista técnico, pero no lo es tanto de la vivencia práctica y aérea, que es el tema de la inflación. Es verdad, hay una cuestión que no es adjudicable totalmente a este gobierno, que es el tema de que venimos con una metodología de medición de la inflación que es demasiado vieja o demasiado desactualizado por lo que pasó en los últimos 20 años. Es una encuesta de consumos de principios del siglo, 2000, 2001, se hizo la encuesta, entonces dijo, bueno, a ver, de tu presupuesto, ¿cuánto gastas en alimento? ¿Cuánto gastas en transporte? ¿Cuánto gastas en servicio público? Entonces, se hace un reparto de gastos en función de eso. Dice, bueno, esto es lo que se gasta a partir de ahí, ¿cuánto aumenta cada cosa? Entonces, en eso te incide, porque es un índice que mide los cambios de precios, pero no los cambios de cantidades. Si vos dejaste de consumir un producto porque no lo podés pagar más, no importa, el índice te lo va a tomar igual por lo que aumenta. Si ese producto es al revés, se retrajo mucho en precio, entonces vos empezaste a consumir más de esto en reemplazo de otra cosa, el índice no va a hacer más diferencia que... porque siempre te toma la misma cantidad, y sobre esa cantidad mide la incidencia y el aumento. Cuando la inflación no es tan alta, esto no varía mucho, no nos preocupa mucho el tema de que esté más o menos actualizado el índice, pero cuando pegan estos saltos, y aparte saltos muy desparejos, ahí empieza el problema, porque el ejemplo que vos diste es correcto, y es el más gráfico. Sube muchísimo lo que tiene que ver con los gastos del hogar, fundamentalmente lo de las tarifas de servicios. Hoy tenés tarifas de servicios que te pueden rellegar a significar entre luz, gas y agua, casi el 50% de tus ingresos, pues volaron, esas tarifas se multiplicaron algunas por 5, otras por 10, como mínimo por 3, en un plazo muy corto, y el índice no te va a tomar que eso es el 50% de tu consumo, te toma lo que históricamente consideraba que eran unos porcentajes muy bajitos, 5, 7, 8% entre todos puede ser, y de repente, si sube eso y dices, ah bueno, el 8% de tus consumos subió mucho el precio. Entonces, claro, la incidencia en el índice es muy baja, pero a vos en el bolsillo te mató, porque encima es lo que tenés que, para mantener tu casa tenés que pagar eso. Lo que te vas a reducir es lo que vas a consumir en el almacén, porque compras o productos más baratos, o dejás de comprar productos. Y después te viene el golpe del transporte, entonces, ir todos los días, laburo, y volver, para todos los integrantes de la familia que laburan, empezó a ser un gasto muy significativo, cuando antes era insignificante. Eso no tenía mucha incidencia, el boleto, es decir, lo que costaba viajar. Y hoy es un gasto que, inclusive a más de uno, le hace pensar, me conviene seguir siendo laburar, si esta diferencia la estoy perdiendo, o estoy laburando para las empresas que prestan el servicio de transporte, si mi trabajo, o, digo, más concretamente, más específicamente, el ir a laburar unos días extras, muchas veces, ya pasó a ser realmente negativo, y muchos dejan de buscar trabajar un día más, porque no tiene sentido, digamos. Entonces, ahí es donde se varía mucho la cosa, y obviamente, el más perjudicado es aquel que depende mucho más por los bajos ingresos de estos servicios que aumentaron para todo el mundo, y entonces la inflación sí pasa a ser un dato falso en cuanto a que te mide una baja, pero si baja la inflación, y al mismo tiempo están subiendo el transporte, y están subiendo estos servicios residenciales, el servicio domiciliario, probablemente a vos no te bajó la inflación, te estés subiendo la inflación. Está muy claro, muy claro. El precio del litro de leche no haya aumentado estos últimos dos meses, o el precio de carne no haya aumentado todos los meses, pero te pegó por otro lado, y muchísimo maduro, y te dejó sin comprar la leche, sin comprar la carne, aunque esos productos no hayan aumentado, porque la lula tiene que seguir pagando, el galo tiene que seguir pagando, y no lo negocias con nadie, con nadie le decís, no, mira, no te voy a pagar tanto, bajame el precio, porque si no, no subo al colectivo, al susto. No, pagá lo que hay que pagar. Cuanto mucho en algún caso, podés saltar por arriba del molinete, pero más que eso, otra forma uno de pelear el precio no tiene. Ah, y el otro tema. Sí, realmente con el tema del triunfo de la política de Trump, ahí hay una controversia. Digamos, si uno tomara los datos concretamente, no tendría mucho sentido que mi ley esté festejando nada. Claro. ¿Por qué? Porque, como bien decías, es una política proteccionista, y política proteccionista que no es una política de amigos, es decir, a qué gobierno voy a favorecer y a cuál voy a perjudicar. Salvo el caso de China, que sí es un caso específico, y una guerra asumida, la política de Trump es una política proteccionista. Vamos a volver a escuchar, ¿te acordás? Ustedes se van a acordar, durante el gobierno Macri, el tema de los limones, que en Estados Unidos no dejaba entrar los limones, o la miel, que no dejaba entrar Estados Unidos. Bueno, va a volver a aparecer ese tipo de problemas, productos argentinos, productos regionales, y decían, pero si yo estaba exportando acá, bueno, no, dice Trump que no se puede entrar más con esos productos, porque tiene que proteger la industria nacional de ellos. Y hay un hecho que va a poder pegar mucho más fuerte, mucho más fuerte que no se está tomando en cuenta, y es absolutamente geopolítico. Trump está muy apurado por resolver el tema de Ucrania y acabar con esa guerra. Y se va a sentar a negociar con Putin, y ahí, fíjate vos, amigo, enemigo, no le importa, tres pitos, va a decir, quiero cerrar este tema, no quiero mandar un mango más de gasto para esa guerra, y que con esto se jode Europa, que se jode Europa. Y cuando suceda eso, cuando se termine la guerra de Ucrania, lo primero que va a pasar es que Putin va a volver, primero reparar el gasoducto que le bombardearon, y volver a abastecer de gas a Europa. Fíjense lo que pasa a eso, y nosotros que tenemos que ver con eso, tenemos que ver con lo siguiente, que si Europa vuelve a consumir el gas de Putin, el gas ruso, el negocio del GNL se cae a pedazos, se cae la demanda del GNL, además de otros lugares donde Rusia puede empezar a mandar gas, ya sin las restricciones del bloqueo de Estados Unidos. Es decir, el precio del GNL tiene un futuro, la verdad, bastante, bastante complicado, y Argentina que está apostando mucho al tema del, de exportar el gas de vaca muerta vía GNL, ya hay un proyecto en serio en marcha que es el de PAE, el proyecto de YPF con Petronas, obviamente después de la retira de Petronas está caído, pero hay otro proyecto de Tech Petrol que también está caminando, y hay algunos proyectos más chicos que también están en perspectiva, y ese iba a ser el gran rubro de exportación de Argentina, el gran rubro que le iba a dar a partir, no sé si 2025 o 2026, un ingreso muy importante a esta política, basada en el negocio de unos sectores muy concentrados, y en contra de los sectores medianos, como pueden ser los industriales. ¿Qué va a pasar con esa política? ¿Se va a poder sostener? ¿O si se le cae el precio del gas, a Argentina se le cae el principal negocio en que estaba fundado todo este plan, este programa? Yo les doy un dato, los números que estaban haciendo hasta este momento, antes de poner sobre el escenario esta cuestión de que desaparezca el tema de la guerra de Ucrania, decían que la rentabilidad de los productos energéticos, y sobre todo los de vaca muerta, es mucho más alta que la rentabilidad que tiene la actividad exportadora de agro, es decir, el principal negocio de Argentina pasaba a ser el tema de los recursos energéticos exportables sobre encima de las agroexportaciones, y de hecho los resultados que se proyectan de uno y de otro indicaban hasta ahora que los energéticos que van a hacer un recurso mucho más importante para Argentina que los de la Pampa Húmeda y todo el resto de la ecuación, que ya no es solo Pampa Húmeda. Pero le cambian absolutamente los números, por una política claramente de Trump, donde una de sus teorías es eso, terminar con esa guerra, que la OTAN vuelva a ser la OTAN que quiere Estados Unidos y no la OTAN que quiere Europa, y todo el tema del proteccionismo que va a hacer en su política Donald Trump, que obviamente va a dañar mucho a los países que tienen algún grado de exportación a Estados Unidos, y Argentina sigue dependiendo de sus ventas fundamentalmente a Brasil, a China y a Estados Unidos. Los tres países absorben más del 50% del total de las exportaciones a Argentina. Si uno de estos se cae y encima el negocio con China, ¿te lo van a complicar? Porque ahí sí va a jugar el tema de la dependencia. O sea, el discurso que escuchamos en los últimos días de Paolo Roca, hay que entenderlo en sintonía a lo que es el nuevo escenario mundial con un Trump al frente de Estados Unidos. Roca entiende perfectamente eso. Taichín entiende perfectamente eso, e incluso se anticipó, no esperó ver los resultados de Estados Unidos. Una semana antes ya estaba hablando de este tema. Ya la pasó, ya la pasó en la época de Macri, con el mismo Trump. Exactamente. Con el aluminio y el acero. Es uno de los primeros que ponen el grito, dicen China enemigo. Claro. Con China, ¿y China inversión en Argentina? No, no quieren saber nada con eso. Y en ese momento, Roca ha mandado gente y tiene gente disponible en el sudeste asiático haciendo campaña de venta. Lo conozco porque tengo conocidos que están allá. Mira, digo, bueno, claro. Es así. Esos son los pocos tipos que juegan, no para el lado nuestro, obviamente, pero digamos que juegan a nivel global. Ese es un empresario global, Roca y la política de Taichín, en el cual Argentina es un, digamos, es un cuadradito más dentro de Sudamero. No nos creamos que es la gran empresa argentina. Juegan a los negocios en todos lados y Argentina es un espacio más. Sí, donde están radicados ellos, tienen su importancia, digamos, sentimental, si querés, adicional. Pero en el negocio van a jugar eso. Y esto puede ser, este puede ser un punto, yo no diría ruptura, pero por lo menos de discrepancia muy importante, entre este grupo fundamental, que es uno de los sostenedores principales del gobierno de Milley, y un futuro donde empieza a entrar en controversia esa relación. Cuidado con esto. Es muy interesante lo que decís, y además me parece que, este, tu explicación lleva a concluir que realmente el modelo tiene patas muy cortas, porque con esto que está ocurriendo con Ucrania, entre Tran y Ucrania, lo que vos estás diciendo, que es categóricamente así, Tran lo va a arreglar en cinco minutos, este problema, no solo, y no solo vamos a tener, este, una, 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 digamos, un cierre de fronteras, en el caso de Estados Unidos, sino que además, Ucrania también va a empezar a producir, el caso de la, de los cereales, Estados Unidos también va a producir cereales y va a exportar, y además el precio empieza a bajar, o sea, que no tenemos, como pensaba el gobierno, para compensar los intereses de la deuda y el capital, que creo que el año que viene está entre toda la deuda, pesos y dólares, alrededor de 27 mil millones de dólares, este, se pensaba que con la, con la, digamos, el superávit energético, se podía compensar alguna caída, y además, en ese caso, hacer lo que vienen a hacer, que es pagar la deuda, aparentemente ni eso van a poder hacer. Sí, yo, yo, yo te diría inclusive, que ya antes de este, de este elemento, me parecería una fantasía absoluta que pudieran pensar en pagar la deuda, de hecho, fíjense que mañana, mañana se, digo, sí, estamos hablando del año 2025, ¿no? 2025, por ejemplo, es un año donde no tenemos el seguimiento del fondo, con el Fondo Monetario Internacional, terminó esta historia de que te prestan la plata para pagarle a ellos, esa calecita de plata ya se acabó porque se terminó de pagar el acuerdo 2018, ahora el nuevo acuerdo, la deuda del nuevo acuerdo, que es exactamente igual a la deuda del primero, porque lo que se hizo fue pagar los intereses, pero el capital te la prestaban para devolverse a ellos, estos vencimientos empiezan en 2026, los vencimientos del 2025, sí, tienen que ver con eso, dijiste 27 mil millones que era en total y de los cuales 17 mil millones son en dólares, o sea en divisas, no le hubieran dado nunca los números para pagar eso, por eso es que mañana en el Congreso, y este es un punto importante también, aunque no lo veo muy reflejado en los comentarios, se va a discutir el tema del DNU que modificaba la ley de administración financiera, por la cual el gobierno se libera las manos para hacer un canje de deuda en las condiciones que ellos quieran sin pasar por el Congreso y sin respetar algunos requisitos que tiene hoy el canje de deuda que es por lo menos del tema tasas, plazos y montos de la deuda que vayan a canjear por lo menos dos tienen que ser favorables, es decir, ¿qué me mejoraste? ¿bajaron la tasa? ¿bajó el monto? es decir, ¿buy una quita? ¿los plazos más largos? ¿y plazos más largos? no fue adelante, pero van a entregar todo en los dos el aumento total que lo pague el que le toque cuando caiga el vencimiento porque tienen que sacarse de encima por lo menos la deuda privada quieren sacarse de encima el vencimiento desde los próximos años y batearlo para adelante significa negociarlo en las condiciones más favorables para los que tengan los bonos y vayan a canquearlo esto es lo que se va a discutir en el Congreso porque ese decreto ese DNU creo que era el 833 y no me falta la memoria lo que disponía era eso la libertad de dejar la mano libre a cabrudo y a la ley para que hagan con el canje lo que quieran un mes digamos si uno quiere hacer la referencia histórica este es el megacanje de la Rúa es el megacanje de la Rúa del 2001 no me quiero anticipar a ningún final pero fijate vos vamos hablando de una cosa y otra y como vamos viendo esas restricciones o lo que vos acabas de llamar bien las patas cortas de este modelo porque este modelo se come la cola a sí mismo es un modelo que no se resuelve podríamos discutir el tema de cuál es el rol de los movimientos populares y nacionales populares para generar una propuesta distinta generar una propuesta distinta para prepararse para lo que venga después no necesariamente para voltear este gobierno este gobierno se voltea solo con esta política el tema es si vas a estar preparado o vas a tener las fuerzas preparadas para decir bueno ahora venimos nosotros y sabemos qué hacer con este quilombo que va a ser mucho peor que cualquiera de los que tuvimos anteriormente ahora pero por eso es una cuestión diferente el modelo en sí tiene estos problemas la deuda es un problema el tema de las exportaciones es otro problema y en general el panorama internacional no lo va a ayudar a este gobierno por lo más que mi ley se pasea por el mundo creyéndose que es la estrella que todo el mundo quiere conocer sacarse de veces y sacarse fotos la foto con Elon Musk le servirá para su álbum de fotos con su álbum su álbum personal Raúl es para su álbum personal claro pero no le trae pero no le trae un dólar al país es el tema porque no es la foto con el tipo que te va a traer 500 mil millones de dólares de inversión o te va a prestar la guitarra no no es eso son las susuras este modelo anti-humano Raúl comprenderás como buen como buen número fino tenemos los minutos muy contados quedamos en comunicación con vos Raúl te agradecemos infinitamente por este tiempo que nos has dedicado hermoso nos quedó muchas cosas en el tintero y te vamos a invitar otra vez a un programa nuestro ¿sí Raúl? sí perdónen si las respuestas fueron muy largas pero ustedes me provocan yo me entusiasmo impresionante impresionante por eso queremos repetir queremos repetir la entrevista Raúl la hacemos la hacemos cuenta conmigo muchas gracias muchas gracias